La Delegación de Turismo ha dado a conocer el programa preparado por esta área para la celebración del Día del Turista, que tendrá lugar el próximo martes 15 de agosto, coincidiendo con el festivo nacional. El objetivo de esta nueva edición es dar a conocer a vecinos y visitantes los diferentes recursos con los que cuenta la localidad. En este sentido, se han preparado diversas iniciativas enfocadas al turismo familiar, con el desarrollo de juegos infantiles y de cooperación que se llevarán a cabo en la playa de El Cali, de 10 a 12 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Las inscripciones se podrán realizar en el citado punto 30 minutos antes del inicio de las actividades. Quienes deseen sumergirse en el turismo monumental podrán descubrir el monumento del castillo y el yacimiento arqueológico a través de una visita guiada que se realizará en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 7 a 10 de la noche. Para participar tendrán que reservar su plaza en el número de teléfono 678-921-031. También se apuesta por el turismo náutico con la posibilidad de pasear en barco por las playas de la localidad con la empresa Solvote. Con una duración de una hora, el horario será de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Las reservas se tienen que hacer en el número de teléfono 695-644-030. En cuanto al turismo enológico con bodegas Manilva, se da la posibilidad de saborear tanto el vino dulce como el blanco y rosado. El horario de las catas será de 6 y media a 7 y media de la tarde, de 8 menos cuarto a 9 menos cuarto y de 9 a 10 de la noche. Se asegura el aparcamiento. Para reservar tendrán que contactar con el número de teléfono 639-107-694. En esta edición, las personas interesadas tendrán la ocasión de sumarse al torneo de golf, que tendrá lugar en la Duquesa Golf Club y que contará con trofeos y grandes premios. La salida al tiro se hará a las 9 de la mañana. Habrá packs de bienvenida, green fee, almuerzo y degustación de vino de Manilva por un precio de 43 euros. Y si se le añade la utilización de un buggy, la cantidad a abonar será de 50 euros. Los socios deberán consultar en el club. Para más información y reservas, pueden llamar al número 952-89-0725 y tienen de límite para inscribirse hasta el lunes 14 de agosto a las 12 de la mañana. El cuadro flamenco Duende será el encargado de cerrar la jornada con la actuación que se llevará a cabo a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Coral, en el puerto de la Duquesa, y en la que también habrá una degustación de vino de Manilva. Dean Tyler Shelton, responsable de la Concejalía de Turismo, anima a todos a sumarse a las distintas propuestas que, salvo el torneo de golf, son gratuitas. Además, recuerda que las iniciativas se desarrollarán por orden de reserva hasta cumplimentar el cupo. Para más información, pueden contactar con la Delegación de Turismo en el número de teléfono 619-729-092.